Hola, soy Pablo Bonita, pertenezco a la Corporación de Deportes, a cargo del Taller de CrossFit de Puente Alto. Hoy les vamos a entregar rutinas para hacer abdominales. Comencemos con número 1. Listo, tenemos la primera persona acá, vamos a hacer abdominales cortos. La dimensión de los abdominales cortos es mantener la planta de los pies abegada al piso, mantener la rodilla en 90 grados y con las palmas extendidas, entira los dedos tocando la rodilla. Esto lo vamos a hacer 30 segundos, lo vamos a repetir 3 series con 15 a 20 segundos de descanso. Perfecto, vamos a hacer el número 2. Número 2, entonces vamos a hacer abdominales intercalados. La dimensión del abdominal intercalado, piernas extendidas, brazos extendidos a un costado de la oreja, palma derecha tocando la punta que es izquierda. Perfecto, esta abdominal la vamos a repetir 30 veces, vamos a descansar de 15 a 20 segundos por serie y vamos a hacer 3 series. Pasamos al siguiente ejercicio. Tercer ejercicio, elevación a pie junto. Ubicamos las manos debajo del sacro, a la altura de la cadera, elevamos a pie junto a 90 grados, vamos. Descendemos sin tocar el piso y esto lo vamos a repetir 30 veces, 3 series por 15 a 20 segundos de descanso. Para concluir es muy importante y ustedes que sepan en su casa, que la actividad física sirve para fortalecer el sistema inmunológico. También le damos algunas recomendaciones como lavarse las manos cada 5 minutos con jabón y tener una toalla personal y hacer ejercicio más o menos a un metro de distancia de unos con otros. Me despido, soy Pablo Bonita, pertenezco a la Corporación de Deportes a cargo del taller de CrossFit de Puente Alto. Hola, buenos días, vecinos de Puente Alto. Mi nombre es Elisio Campuero, monitor del gimnasio de máquinas Complejo Amador Donoso y trabajo en la Corporación de Deportes Puente Alto. ¿Ya? El objetivo de esta clase va a ser trabajar el core. ¿Qué es lo que el core? Vamos, los músculos involucrados son el abdomen, lumbar y la vérteza. ¿Ya? Es muy importante, antes de empezar, el lavado de manos, ¿ya? Ponar con agua antes, durante y después del ejercicio, ¿ya? Con agua y jabón. ¿Ya? Ahora vamos a partir, hacer el primer ejercicio, que vamos a hacer plancha por los antebrazos, ¿ya? Esta plancha, el trabajo va a ser contraer el abdomen, el glúteo, y esto lo vamos a realizar durante 30 segundos. Vamos a descansar 30 segundos y esto lo vamos a hacer por 4 segundos. El segundo ejercicio que vamos a realizar va a ser elevación de cadera en isométrico, ¿ya? Acá, rodillas en dirección a los hombros, voy a alentar la cadera, voy a mantener 30 segundos y voy a descansar 30 segundos, ¿ya? El tercer ejercicio, vamos a hacer superman. ¿Cómo vamos a realizar este ejercicio? Vamos a realizarlo en movimiento. Acá Diego, exactamente, va a elevar y va a ir cambiando intercaladamente, ¿ya? Y esto también lo vamos a realizar durante 30 segundos y vamos a descansar 30 segundos, ¿ya? El cuarto ejercicio, vamos a realizar las planchas con extensión completa de los brazos y intercalando, tocándose el hongo, ¿ya? Y esto también lo vamos a realizar 30 segundos, vamos a descansar 30 segundos y lo vamos a hacer durante 4 segundos, ¿ya? Bueno vecinos, para finalizar es importante lo que dije al principio, lavado de manos, antes, durante y después, y al terminar nuestra rutina, el hongo. 15 a 20 segundos por elongación, ¿usted entiende? Salud. Buenas tardes vecinos de Puente Alto, mi nombre es Diego Veloz, soy preparador físico y estudiante de kinesiología. Trabajo en la Corporación Municipal del Deporte y hoy te voy a enseñar cómo trabajar abdomen sin salir de tu casa. Primero que todo, y antes de cualquier tipo de actividad física, siempre tienes que partir con un buen calentamiento para prevenir lesiones. El calentamiento que hoy vamos a realizar es bastante simple, solamente necesitas el peso de tu cuerpo. Partimos con las piernas juntas, damos un salto, afuera, uno, afuera, dos, tres. No necesitan nada más que 3 series de 30 repeticiones para seguir con lo que viene. En la parte específica de nuestro trabajo de abdomen, vamos a comenzar realizando una plancha, que es un ejercicio bastante sencillo y no necesita ningún material para poder hacerlo. Te tienes que acostar boca abajo apoyando el antebrazo y no el codo en el suelo. Ambos antebrazos y las rodillas exterridas. Si eres principiante, te recomiendo partir con 30 segundos. Si estás un poco más avanzado, 60 segundos sería lo ideal y esto lo repites por 3 series. El segundo ejercicio en nuestra lista es un poco más avanzado que el primero, pero nos va a permitir trabajar muscular y también aumentar el gasto de calorías. Se llama Mountain Clean. Tienes que apoyar las manos en el suelo, las rodillas exterridas y realizar una flexión de rodillas sin tocar el piso. Con 30 repeticiones, 3 series, ya estaría listo para pasar al siguiente. En la última parte de nuestro trabajo, se entiende que el músculo ya está un poco más adelantado, por ende vamos a ocupar un ejercicio un poco más básico, pero vamos a aumentar las repeticiones. Este ejercicio se llama Crunch. Tienes que acostar boca arriba, las piernas cruzadas para prevenir dolor de espalda y los brazos cruzados en el pecho. 40 repeticiones, 4 series, cortos y rápidos. Soy Cedric Sancuero, monitor de actividad física del gimnasio de máquinas, ubicado en el complejo Amador Tornoso, que pertenece a la Corporación de Cuentano. Hoy día, antes de comenzar, quiero dar énfasis en lo importante que es realizar el lavado de manos antes, durante y después del ejercicio, para prevenir cualquier tipo de contacto. También es importante que cuando estemos realizando este ejercicio, inspeccionemos la zona de seguridad para disminuir el riesgo de accidentes y mantener por lo menos un metro o dos metros de las personas que estén alrededor. Bueno, entonces, el objetivo de nuestra clase es el abdominal. Y vamos a comenzar con cuatro ejercicios de abdominales. Abdominales bajos, abdominales medios, abdominales altos y abdominales con coordinación. Entonces, pongan atención que vamos a empezar con el ejercicio número uno. Este es el abdominal bajo. Necesito que en su casa, en una frazada, en el suelo, si tiene patio, en el panto, en una colchoneta, ustedes se acuesten mirando hacia arriba, las piernas flentadas, separadas a la altura de los hombros y las manitos tiradas. ¿Por qué es importante que las manitos estén tiradas? Porque deben llegar a tocar la punta del tobillo. A la punta de uno, a la punta de dos, a la punta de tres. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Qué importante que las personas que están recién comenzando con el ejercicio hagan cuatro series de 20 repeticiones. Las personas que están en un nivel intermedio hagan cuatro series de 30 repeticiones. Las personas que ya están en un nivel mucho más avanzado, necesito que hagan este tipo de series cuatro veces, 50 repeticiones. Vamos a pasar al ejercicio número dos, que es el abdominal intermedio. Este se trabaja de la siguiente manera. Manitos tiradas, piernas estiradas y vamos a hacer una leve flexión al pecho. Extiende sin tocar el piso. Una, vamos. Dos, vamos. Tres. Vamos a utilizar la misma secuencia de los diferentes tipos de niveles de las personas. Básico, intermedio, avanzado. Cuatro de 20, cuatro de 30 y cuatro de 50. Ejercicio número tres. Este es el abdominal bajo. Entonces, piernas estiradas, manitos estiradas y vamos a hacer un intercalado. Con elevación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cabe el tagal, que cuando la pierna derecha suba, se cuenta una. Vamos. Una, dos, tres. Para finalizar este ejercicio, hay que realizar una elongación de todos los grupos musculares, por lo menos 20 segundos en cada postura, para evitar y disminuir las riesgos de lesiones. Muchas gracias. Gracias. Acepta esa pregunta. Gracias.